Bienvenidos a este canal, en este oportuno un video con los nuevos tiempos para poder acumular campamentos Como saben en este parche 7.0 los campamentos salen en los minutos impares Y los tiempos para jalar los creeps han cambiado Como pueden ver aquí en la imagen, para jalar este campo es en el segundo 56 Y vamos a ver que salen de esta marca Y podemos acumular los creeps para poder matarlos después Los tiempos para los demás campamentos los pueden ver aquí Bueno ahora para que puedan ver estas lineas en caso que no sepan Se van a ir a opciones, vamos a salir un rato Aquí, opciones Y aquí tenemos que seleccionar esta opción Y bueno gente hasta aquí este video, si les sirvió el gusto me pueden ayudar con un me gusta, suscribirse a este canal Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!